El gobierno alemán defiende la decisión de cancelar la ayuda al desarrollo para Nicaragua. ¿No hubiera sido posible evitar esa decisión, este paso de acuerdo? La decisión definitivamente es soberana de Alemania, que sí se podría haber evitado, estamos totalmente de acuerdo con usted, se puede haber evitado, sobre todo viendo los excelentes resultados que Nicaragua está teniendo, incluso en comparación con los países de la misma Centroamérica. Nicaragua es el único país que ha crecido en este año y en todos estos años. Nicaragua este año creció el 4.5%, cosa que no lo logró incluso la mayoría de los países del mundo, ya no digamos solo de Centroamérica. Pero además, en desarrollo, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la población nicaragüense, los trabajos que ha hecho el gobierno de Nicaragua, en donde la cooperación, tanto de Alemania, de otros países de Europa y del mundo, como también la de la Unión Europea, ha dado unos resultados que realmente son excelentes. Difícilmente alguien puede mejorarlo en el mundo. Por ejemplo, en salud, estamos cubriendo a toda la población nicaragüense, cosa que antes no se hacía. En educación, hemos reducido el nivel de analfabetismo al 3.3%. En energía, hemos crecido de una... Primero que ya tenemos el 100% de energía en el país. Y hoy, ya hemos logrado, en este momento, que el 40% de la energía que necesita Nicaragua sea renovable. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opiniones, qué razones hay detrás de esa decisión del gobierno de la Cancelería Merkel? Es difícil decirlo. Hemos oído y ha habido alguna especulación sobre alrededor de qué fueron las últimas elecciones en las que salió electo el presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista ganó las elecciones del 2011. Pero realmente, basado precisamente en la propia resolución o análisis o estudio que presenta la Comisión de la Unión Europea que llegó a vigilar las elecciones nicaragüenses, ellos dividen en dos las elecciones. Uno, que si el presidente Ortega ganó y el Frente Sandinista ganó o no ganó las elecciones, y con el número que dicen que sí. Tanto la Unión Europea como la OEA son contestes en decir que sí se ganó con la amplitud que tuvo el presidente Ortega de ganar en esas elecciones. Pero la otra parte del informe que coincide en los dos organismos es que el sistema electoral que tiene Nicaragua, que es un sistema electoral viejo, que por lo menos ya tiene 15 a 20 años, que hay que cambiarlo. Y el presidente Ortega, una vez que resultó electo y que ya fue impuesto como presidente de Nicaragua, dijo con toda claridad de que iba a proponerle al Consejo Supremo Electoral y a la Asamblea Nacional una nueva propuesta de cómo mejorar el sistema electoral nicaragüense, a base del consenso de todos los nicaragüenses. Así. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta la volumen.